Cada año una de las tradiciones en Navidad más importantes es reunirse para llevar a cabo la novena de Navidad, donde se envían intenciones para la llegada del Niño Dios. Sin embargo, este año ese festejo tiene que celebrarse de manera diferente por la presencia del COVID-19. Por esta razón, en Colombia.com te daremos 5 tips para que realices tu novena navideña de forma adecuada, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Nuestro primer tip es que en la novena de Navidad se lleve a cabo únicamente con tu núcleo familiar más cercano, es decir, con los parientes con los que vives o los que sabes que no han estado en contacto con personas que puedan tener el COVID-19, además que se estén cuidando y hayan estado sin salir por lo menos 8 días antes. Esto implica también que utilicen su propio medio de transporte, que hagan uso de tapabocas y que frecuentemente se laven las manos, siguiendo los protocolos de bioseguridad que recomienda la OMS. En nuestro tip número 2, te invitamos a que en cada día de la novena navideña el lugar donde se celebre sea espacioso, tenga buena ventilación y sobre todo en la entrada, se mantenga un tapete desinfectante y un gel antibacterial, para que posteriormente a la llegada de cada invitado se dirija al baño para un adecuado lavado de manos. Nuestro tercer tip es que al momento de ofrecer comida y bebidas en cada día de la novena, para prevenir los contagios, ahorrar y ayudar al medio ambiente, es indispensable que cada persona tenga su vaso y plato para evitar gastar más de lo que debes y asimismo prevenir el contagio. Compra un marcador permanente y marca cada vaso y plato. Funciona en especial para esas personas que repiten. El cuarto tip de nuestra lista es que recuerdes siempre que puedas a tus invitados que el uso de tapabocas debe ser permanente y que únicamente se lo deben quitar al momento de comer o beber algo, pues de esta manera se están cuidando entre todos. Y para nuestro último tip te aconsejamos que si no ves necesario reunirte con tus familiares, si eres una persona con alto riesgo de contagio o convives con personas en estas condiciones, es mejor que te abstengas de celebrar presencialmente esta tradición. Por eso te invitamos a hacer uso de las herramientas digitales como Meet o Zoom, que permiten hacer videollamadas con grupos de personas de hasta 100 invitados y festejar por este medio. Pues qué mejor que celebrar estas tradiciones sin convivir con riesgo a contagiarse del COVID-19 que tiene azotado todo el mundo desde hace un año.